Bienvenidos a un video más de Pearl Bass. Vamos a explicarles la canción This Is Me de The Greatest Showman. ¿La han visto ya o la han escuchado? No va a haber spoilers ni nada, no se preocupen. Solo venimos a hablar de esta canción porque es como la canción de la película. ¿Cuál es el deal con la canción? Han empezado a decir que se está convirtiendo en el himno LGBT del momento. ¿Por qué es esto? Es lo que vamos a explicar. Tiene una letra muy bonita y habla de las minorías, ¿no? Primero vamos a analizar un poco la letra. Ahí habla mucho como de sentirse alienada y así. Salud de tierra. Cantan en una parte de la película triste. Si tú estás triste porque hay gente culera en la película. Y la gran Kiada Zell es la que canta la mujer barbuda. Es como de esos talentos que descubrieron para esa película, ¿no? Hay un video en Facebook, creo, circulando de su audición. Son muy felices. Son muy felices por ellos. Ajá. Realmente obtuvo el trabajo ese día porque fue así como wow. La primera parte. No es un extraño. O sea, de oscuridad, ¿no? O sea, de oscuridad. Le dicen, anda, escóndete. Porque nadie quiere sus partes rotas. Por ser como es, ya se le hacen una persona rota, una persona no completa. Para que se sienta peor aún, le dice que nadie lo va a querer como es. I'm sad. Pero dice, o sea, que aunque le digan estas cosas, ella no va a permitir que la rompan hasta hacer la polvo. Y sabe que hay un lugar para todas estas personas que se sienten así. Donde vas a poder encontrar gente como tú y te vas a sentir bien. Zona rosa. Cuando las palabras que te hieren, quieren traer trabajo. Va a mandar una inundación para ahogar a todas esas palabras. Dice, soy valiente, estoy herida. Soy valiente, aunque me estén dando en la madre. Soy quien tengo que ser. Voy como con decisión. Ahí viene, ahí viene la mononcha. Que agárrense. Ya no tiene miedo de ser vista y que ya no va a pedirle disculpas a nadie. Pues esta persona es ella y a la mitad. Viene una borda de palas que van a golpear su piel. Fire away, estoy lista. No va a permitir avergonzarse de quién es ni de lo que los demás le digan. Yo amo. Bueno, ya otra parte dice, sé que merezco tu amor, o sea, que ya no se va a sentir inferior a nadie y que no hay nada que ella no merezca. Pues realmente es como las partes clave de la canción. Se está convirtiendo en un himno para las minorías. Nosotros lo vemos así porque somos minoría en nuestra comunidad LGBT. Pero siento que todos en algún punto de la vida nos hemos sentido así. Gracias a tus papás o tus amigos. No te dejan ser como eres. Les da pena incluso a ellos también. Te esconden un poco. O por ejemplo, a mí lo que se me vino a la mente como en la onda de I'm not scared to be seen. Lo que hablábamos en otro video. O sea, que ya no te dé miedo andar de la mano con tu pareja, ¿no? A veces no lo promulgues pero que ya no te de pena decir, tengo novia siendo mujer o tengo novio siendo hombre. O sea, las dos casi lloramos en el cine porque las dos estábamos ligando desde un principio como eso. Que si lo ves como en la onda de la película, como de gente de circo, pues igual no te llega tanto. Si lo ves como algo más personal, pues obviamente si vas a querer llorar y quedar en el cine y tus palomitas van a tener más sal aún. Entonces sí es una canción súper bonita. A mí lo que me gusta mucho de la letra es que dice, this is me. Esto soy yo. Como que hace suficiente. Es lo que todos ustedes deben de sentir. Y a fin de cuentas podrán ponerle todas las barreras que ustedes quieran, sus papás, sus amigos, la gente. El señor del metrobús que se te queda viendo feo. This is me sir. Te pueden decir una palabra ofensiva, pero tú puedes más que yo. Tú mereces todo en el mundo. La gente que vale la pena te va a querer así. Es la verdad. No voy a llorar otra vez. El duro dinámico que le escribió. Nosotras. Los que nos canta. El duro que le escribió Benj Pasek y Justin Paul. Ya ganaron un Oscar. Benj, bueno, Benj, es abiertamente LGBT, lo cual lo hace todo más maravilloso. ¡Claro! Si es para la comunidad LGBT. Pues ya ahorita ya ganó el Golden Globe. O sea, seguro va a ser ganado para el Oscar. Esta canción logra lo que las canciones en las películas deben de hacer. Transmitirte esa parte así como de sentimiento. A mí si me gustó mucho la película, vayan a ver si no la han visto. O si no, escuchen el soundtrack. Yo creo que sí es una canción que va a traspasar fronteras por eso. Tiene como mucho peso emocional. Se los dejamos con este mensajísimo de amor. Eso fue todo por el día de hoy. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, es muy bonito leerlos. Cuéntenos en los comentarios, igual si ya ustedes vieron la película, qué les pareció. Estamos para leerlos y para contestarles. Entonces ahí los esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Escándalo, escándalo, beso LGBT en la casa de Bette. Pi, pi.